Dios va a estar diciendo al mundo así Que enviará hambre a la tierra No es de pan, ni sed, ni agua Si no escuchar palabra de Dios Vengan hoy, vengan hoy Si no correrán ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escuchen el llamado Es Jesús, el pastor Escuchen el llamado Vengan hoy, vengan hoy Si no correrán ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escuchen el llamado Es Jesús, el pastor Escuchen el llamado Los hombres irán Errantes La buscarán Pero no La encontrarán La encontrarán ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escuchen el llamado Es Jesús, el pastor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El pastor